Música De una fusión perfecta De una comida De tu corazón Queremos tanto un cuerpo hermoso Que se complemente con tu sentimiento Tú lo tienes todo Para que tu ego se le vea sin cielo Pero sigue tan sencilla Para esa sonrisa No ocupas con ustedes Que despertas siempre de un nuevo perfecto Música Me contagias con tu buena vida Y que declaro Que ya eres mía Que por cada duda Que conmigo Me saqué en otro día Mi vida Y que declaro Que aquí me vendrán hoy en mi frente Que aunque es invisible Puro que te quiero Con todas las fuerzas De mi mente Y que declaro Que ese amor Si puede entender Con mi accidente Música Música Música